... ...bonito partido porque vamos a un campo que no va a ser fácil... ...porque llevan muchos partidos sin perder desde el principio de temporada... ...porque el rival tiene una situación como la tabla que pelea por objetivos importantes... ...y porque nosotros venimos de dos derrotas y que necesitamos puntuar... ...y seguir manteniendo las cosas positivas del juego que tenemos... ...y poder ser más eficaces y por lo tanto a nosotros ese partido nos urge... ...nos urge porque después de dos derrotas seguidas... ...visitar fuera un campo difícil nos tiene que motivar para sacar un resultado positivo. La verdad es que me lo están poniendo difícil los jugadores... ...porque el día a día y el trabajo diario están cada día mejor... ...eso es lo que me da la esperanza y la tranquilidad... ...de saber que el objetivo prioritario no lo tenemos... ...pero que trabajando como están trabajando en el día a día... ...estoy convencido de que nos falta ganar ese partido... ...que nos aúpe a tener después... ...las miras puestas en algún objetivo más importante... ...pero vamos a ir partido partido y el siguiente es el prioritario que es el Talavera. Le veo bien, le veo bien porque analizamos los partidos... ...vemos los partidos después, lo que hemos podido hacer bien, mal... ...dónde hemos equivocado y la verdad es que en muchas facetas del juego hemos sido superiores... ...salvo en las áreas, que en el área contraria pues nos cuesta hacer gol... ...no nos adelantamos en los marcadores... ...y entonces pues el contrario sigue pues... ...pensando que adelantándose tiene el partido y las dos veces ha ocurrido así. La semana pasada tuvimos al... ...al Deporvé un equipo muy bueno defensivamente con muchas facultades... ...con dos o tres ocasiones en el primer tiempo que no materializamos... ...en el juego pudimos mejorar, podemos mejorar el juego de ataque... ...pero me gustó el equipo por el rival que tenía enfrente... ...y en la campo de la Bonferradina que era el partido vital... ...para luchar por cosas importantes... ...pues nos faltó pues no solo es llevar la iniciativa y dominar... ...si no va acompañado de la eficacia... ...sabemos que nos va a costar ganar partidos... ...y en eso trabajamos durante la semana... ...en todo lo que sea la velocidad gestual en los últimos metros... ...ser capaces de si llegamos arriba... ...de convertir en gol todas las ocasiones que tenemos. Bueno pues el Talavera que no me van... ...no me van a engañar o a... ...o en un momento determinado me van a engañar los resultados... ...los dos últimos resultados 3-0 y 4-0... ...no nos van a equivocar... ...en casa le van a ganar... ...fueron capaces de ganar siete partidos seguidos... ...han empatado solo dos partidos y perdieron los tres primeros de liga... ...por lo tanto tienen 32 puntos que han hecho en casa... ...y es un rival dificilísimo porque... ...se encuentran en un campo que tienen dominado... ...que tienen jugadores rápidos por las bandas... ...que pueden jugar con dos sistemas... ...que estamos preparados para los dos si juegan... ...y que de centro campo hacia adelante... ...tienen jugadores de juego interior rápidos... ...potentes... ...al espacio libre, rematadores... ...y tienen mucha velocidad y desborde por las bandas... ...y además juegan protegidos muchas veces de atrás con tres jugadores... ...y a veces cuando juegan cuatro también con un pívote defensivo... ...muy que abarca mucho campo... ...y por lo tanto por eso está ahí... ...y por eso ha ganado los partidos con contundencia y solvencia... ...y le vamos a respetar muchísimo... ...pero vamos con la intención de... ...de ganar ese partido que nos... ...quite la ansiedad que tenemos ahora. ¡Gracias!